Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato El maestro Luis Egurola le escribió varias canciones al cacique de la junta de Omedes Díaz Entre las cuales figuran ilusiones Las verdades de mi vida y esta al final del sendero Ella nunca le pudo entender lo que estaban pidiendo Y es que detrás de este gran exitazo que aún se sigue escuchando En las diferentes plataformas, en las redes sociales, en las emisoras hay una historia Esta canción dejó para la posteridad unos versos de una pareja de bachilleres Que se paseaban por San Juan del Cesar y eran populares por su gran amor De acuerdo con lo manifestado por Luis Egurola, el compositor En una tarde la pareja fue a una fiesta que terminó con aquella bonita relación Habiendo disfrutado de la parranda y llegada a la noche La joven salió del hogar destrozado por la presunta ruptura con su novia Y sin posibilidad de recuperar su noviazgo Los asistentes asumieron que se habría ido a una casa O en busca de un lugar solitario para desahogar la pena Sin embargo, fueron por él hasta su hogar Pero no lo encontraron Las horas pasaron dejándoles a sus conocidos la incertidumbre de donde estaba Y es que para la mañana siguiente su cuerpo fue encontrado sin vida Dentro de las aguas del río Cesar El pueblo dijo, murió de amor Y de ahí nace el verso de Egurola Donde dice, yo no sé si es valiente o cobarde la fatal decisión de borrar con su sangre las penas Este pedazo lo dice Diomedes en esta gran canción Esta hermosa canción lleva ese nombre Porque las personas que encontraron el cuerpo tuvieron que andar por un caminito Que les topó con la escena de un hombre empuñando una foto y un verso al final del sendero Ya lo sabes amigo, esto es Folclor Vallenato Señaló su final Y hoy cuentan Que tenía en sus manos La foto sagrada De aquella